Paula Álvarez Nempu nació en Santiago, pero regresó a tierra de sus antepasados en busca de su identidad, la que encontró en su pueblo huilliche en Río Negro, en la décima región. Ella nos invita a descubrir una experiencia diferente en tierra de bosques milenarios, donde distintos emprendedores enseñan a los turistas su cultura junto con la desgustación de platos típicos. Los invito a juntos descubrir la ruta huilliche en Río Negro. Mari Mari, hincha, Paula Álvarez Nempu. Esta es la comuna de Río Negro, este es el sector de Riachuelo. Ustedes hoy día van a poder ver el emprendimiento que conformamos cuatro mujeres mapuche huilliche. Ahora los invito a ir a Fogón de Matilde, donde vamos a ir a conocer y comer unas ricas tortillas de rascol. Bien, ahora vamos a preparar el fuego, la arena. Esto es a base de arena de mar. Para yo retirar la arena del mar tengo que llevar una pequeña ofrenda, que consiste en una tortilla también, muy pequeña y muy bien preparada, para poder hacer yo este trabajo que ustedes están viendo ahora que estoy haciendo, que le entrego a las personas que me han venido a visitar, turistas del país, de la comuna y también he tenido la suerte de tener extranjeros. Yo ese Fogón lo hice pensando en mi niñez, en memoria de mis papás y mi tía, que ya no está. Y si quise trabajar en un Fogón y demostrarle a la gente que sí nosotros podemos salir adelante aprovechando nuestra vivencia ancestral. El fuego, yo lo empiezo a preparar el día antes, porque esto tiene que estar a una temperatura de muchos grados de calor, la arena tiene que estar al rojo vivo, esta tortilla no va a demorar más de 10 minutos en estar lista. Aquí tenemos un horno para elaborar carbón, este es a base de, hecho con ladillo, y afuera, lo que se ve afuera es greda, greda natural que voy a buscar yo a San Juan de la Costa, el río Oscura. Lo llevo a la feria Río Negro, gente que me viene a comprar aquí y gente que pasa más de los días a comprar. Yo aquí puedo dejar 50 sacos, en 15 días no tengo nada, en tiempo de verano. Y para el 18 de septiembre olvides. Hasta cante y la muen. Hasta cante. Que le siga yendo bien, con Arto Nehuén. Gracias. Y nos vamos a Costa Río Blanco, donde la señora Marta Guanchón, continuando con la ruta Huilliche. Mari, Mari, la mía. Mari, Mari, la mía. ¿Cómo estás? Muy bien. El emprendimiento consiste en un hostal rural, que tiene 5 piezas para dar alojamiento, tinaja, relajación, con hidromasaje, sala de reunión, y todo lo que es naturaleza. Es de campo, aire, árboles, río. Mis hijas, dos hijas y mi marido, trabajamos los cuatro. También tenemos a otra emprendedora con el tema de la artesanía lana de oveja. Ella presenta todos sus productos hechos por ella. Adelante, pasemos. Este es nuestro living comedor, con madera nativa. Estamos nosotros como buscando al turista que trabaja mucho en la ciudad y que venga al campo a relajarse. Esto es un sueño hecho realidad para cualquiera, yo creo. Pero yo siempre digo, trabajando unido, ya sea en familia o en grupo, se sale adelante. Aquí en nuestra zona de relajación, para nuestros turistas, tenemos la tinaja con hidromasaje. Y además se le agrega hierbas medicinales, que aquí le vamos a agregar el eucalipto. Esto se le agrega para que la gente se sienta más relajada después de una semana de trabajo. Y también tenemos una zona de masaje. El turista después de la tinaja se va al masaje con nuestra emprendedora Ela. Se complementa el servicio y lo hacemos con todo el amor del mundo para que el turista se vaya súper contento y satisfecho de la atención. Aquí les presento la sala de artesanía, que tengo otra emprendedora que está trabajando con nosotros, que es la señora Margarita Villarza. Ella le va a presentar y le va a contar lo que es su trabajo. Trabajo todo lo que es la lana, el proceso de teñido natural y con químico. También trabajo lo que es la greda. Eso es más mi emprendimiento. Todo lo que sea telar, palillo, telar con identidad mapuche. Productos naturales de mi oveja. Un proceso que yo mismo realizo. Es un trabajo para nosotros como artesanos. Es un arte que nosotros realizamos con mucho cariño y no los estresa. Todo lo contrario. A nosotros, al artesano, el trabajar todo esto, a nosotros es una terapia de relajación. Hasta acá, Antilamuel. Hasta acá, Antilamuel. Mañón, Paula, que te vaya muy bien. Mar y Mar y ñaña. Mar y Mar y ñaña. ¿Cómo le caen? ¿Cómo le caen? Acú mi amiruca. Mi emprendimiento ya hace como cinco años. Trabajamos en conjunto aquí con la ñaña, ¿cierto? Atendemos aquí en nuestra casa, que tiene como 110 años, cuando hay grupos pequeños. Y cuando haya grupos más grandes, vamos a nuestro centro comunitario de nuestra comunidad Choyomapo. Mire, en estos momentos yo estoy preparando unos pancitos de papa. ¿Ya? Por ejemplo, yo cozo la papa, la muelo, ¿cierto? Y le pongo un poco de harina y aceite. Y acomodamos el queso adentro y hacemos esta tortillita así. Y después esta tortillita uno la lleva al horno. Ancestralmente ellos se lo servían en el desayuno, porque los desayunos tenían que ser muy contundentes para ellos, porque como el trabajo era duro, pesado, ellos tenían que servirse bastante comida consistente. Como verás, hoy día hay un lindo día, pero igual lo cocemos aquí. Tienen que estar como 15, 10, 15 minutitos. Y ahí lo vamos a servir después, para que los pruebes. A mí siempre me gustó cocinar. Cuando joven siempre las cosas dulces, tortas, todo, todo. Bueno, siempre me encantó cocinar. Y en este emprendimiento, en conjunto con Paula, yo siempre soy la que, la camasca, como se dice, chesungun, la que cocina. Mientras terminamos de freír y hornear el pancito de papo, vamos a ir a ver a Hernán, el artesano. ¿Ya? Maya. Vamos. Mari, mari. Mari, mari, ñaña. ¿Cómo le caigo? ¿Cómo le caigo? Maya, Maya. Él es don Hernán Melillanca, esposa de la señora Elizabeth, que nos está preparando una rica once guilliche. Y también él es el artesano en fibra que tenemos en la ruta guilliche. Yo trabajo las fibras, trabajo la ñocha principalmente. Se procesa la ñocha y después se espera unos días y después se empieza a trabajar. Trabajamos canastos. De esta manera. Listito modelo, que puede servir para dejar frutas. Hemos llegado para sacar los pancitos de papa para tomar once. ¿Cómo estamos? Estamos súper. Miren, está doradito, calentito. Así que vamos a tomar una rica once guilliche. Una rica once guilliche. Vamos a servir cafecito de cebada, que este lo procesa la Paula, para nuestra gente que viene a la ruta. Este es nuestro once guilliche y nuestra cordialidad es nuestra casa. Bien. 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 Es que este mes, como recuerdo a mi mamá, este mes de noviembre va a ser un año que ella se fue al agua en un mapa. Y esto me lo enseñó ella. Y eso me recordé. Y es por eso me emociona. Es como que si ella estuviera presente en estos momentos conmigo. Bueno, amigos, les dejamos invitados que vengan a conocer la ruta guilliche en la comuna de Río Negro. Desde este hermoso lugar, Espacio Viña Linderos, despedimos un capítulo más de Flor de Chile. Y los espero la próxima semana para que juntos sigamos descubriendo lo mejor de nuestra cultura y gastronomía. Gracias.